Bueno, yo siempre he querido ser feliz, me considero feliz y es lo que quiero hacer, quiero ser feliz. Pues me quedé muy sorprendido el primer día porque lo primero que me presentaron fue una cámara donde tenía que contar un poquito sobre mi vida y qué esperaba del máster. Y a la vez pues mucha ilusión porque era una etapa nueva que iba a afrontar, así que genial. Recuerdo el primer día con ilusión e incertidumbre ante el reto, pero con buenas sensaciones. Quiero seguir aprendiendo mucho más de esto porque esto solo es el principio. La capacidad de adaptación que tiene tanto a los alumnos, en horarios, en zonas geográficas, incluso el temario, me ha gustado mucho. La posibilidad que tienes de adaptarlo a tu vida cotidiana, tanto profesional como personal. ¿Más o menos ahí? Sí. Vale. Lo que más me apetece ahora es poder aportar a mi empresa lo que ellos han hecho confiando en mí y compartir los conocimientos que he adquirido. He adquirido con mis compañeros. Y con respecto a lo que quiero hacer ahora, principalmente salir a un mercado laboral, limpiar el trabajo y mejorar y adaptarlo todo bien. Pues la parte de riesgos. Me gustaría poner en práctica la parte de riesgos y aquí estoy para afrontar con aquel reto que venga y con muchísimas ganas. ¿Cómo definiría yo la Universidad UNED? Diversidad. Autonomía. Flexibilidad. Comodidad. Tecnología. Oportunidad. Ambición. Valorado. Conocimiento. Práctico. Profesional. 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 Gracias.